Productores y empresas se ven afectados por el contrabando de diferentes productos en el mercado guatemalteco que abren su paso ilegal desde diferentes puntos ciegos, especialmente en áreas fronterizas. Este movimiento ha generado la presencia en entidades que de manera interinstitucional brindan apoyo y presencia en los sectores vulnerados. La Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria tiene como objeto promover prácticas legales de comercio, fomentar la formalidad y el comercio legal y obviamente proteger esos rubros en donde se ve atacado el comercio por fenómenos como el contrabando, la defraudación aduanera, la piratería que básicamente afectan tanto al gran industrial como al mediano y al pequeño productor que como ustedes mencionaban, quiere hacer las cosas bien. Existen muchos aspectos que pueden incentivar el contrabando partiendo de una premisa donde todos los involucrados dentro de un proceso legal se ven afectados de manera directa por la ilegalidad de procesos comerciales considerados desleales. En el caso de nuestro país, tenemos una posición geoestratégica dentro del continente que se convierte en una ventaja en materia de comercio, pero se convierte en una desventaja en el proceso de comercio ilegal, abordando temas como tráfico de personas, tráfico de droga, armas, entre otros. Tiene ese territorio como puente entre los productores en el sur y los relacionados al norte donde el contrabando no se escapa a este comportamiento donde existe una ausencia del Estado. Por una parte, la gran cantidad de costa que tenemos en la costa sur en donde definitivamente es muy complicado de tener procesos de control y, pues también hay que decirlo, esa ausencia de Estado en las áreas fronterizas en donde, pues, a pesar de que, por ejemplo, el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo de tener una cobertura en los 340 municipios, pues la calidad de los servicios no es la suficiente para hacer un proceso de persecución, judicialización y seguimiento, ¿verdad? La falta también de presencia de otras instituciones como el organismo judicial o Policía Nacional Civil, las entidades que se encargan de investigar, pues también hace muy complicado el darle seguimiento. Y por el otro lado, la porosidad fronteriza. Nosotros hemos identificado alrededor de 139 puntos ciegos, se les llama tradicionalmente, pero que están a la vista, o sea, son puntos ilegales, en donde el trasiego hormiga se da 24 horas al día, ¿verdad? Este movimiento ilegal puede manifestar un comportamiento negativo en el precio de los productos o incluso la poca participación de productores guatemaltecos en un mercado más propositivo y generador de empleo. El Plan del Desarrollo del Sur de México tiene mucho que ver con estarse preparando para el mercado que ellos tienen como potencial, que es el sur, digamos. Obviamente el aliado comercial número uno sigue siendo Estados Unidos, pero empezamos a hacer un mercado atractivo y ellos están preparando. Las carreteras son de primera, los puestos fronterizos del lado de México están preparadas con tecnología, etcétera, y eso no sucede de nuestro lado de la frontera. Nos cuesta mucho, desde la formalidad, llegar a esos territorios, o sea, el hecho de llevar mercaderías y mercancías de forma legal a estos lugares es sumamente complicado, tanto por el acceso, digamos, porque las carreteras, tenemos cuánto tiempo de que no se termina la franja transversal del norte en esa área, y eso hace complicado porque los gastos de transporte son superiores al momento en que tenemos que hacer gastos extras para que los productos lleguen. Y por el otro lado, el tema también de seguridad, digamos, estos son territorios con poco control y cobertura por parte de la seguridad del Estado y hace que otros entes sean los que tengan control dentro de estos territorios. En ese sentido, el experto hace referencia que existe una carencia por parte de las entidades cuya capacidad es totalmente limitada por resolver la situación. Hay falta de capacidad de movilización, por ejemplo, hay falta de cantidad de suficientes investigadores, hay de repente eventualidades que no pueden ser cubiertas por las instituciones porque no existen dentro de los presupuestos, como por ejemplo los procesos de destrucción de mercadería. La ley nos dice que cuando se hace una incautación específicamente en el tema de alimentos en donde se ve en riesgo la salud de los guatemaltecos, tiene que entrar el MAGA si son cuestiones animales, como por ejemplo el tema de huevo o el contrabando de carne, y esa destrucción debiera de ser inmediata. Pero en la mayoría de casos las instituciones no tienen presupuesto para poderlo hacer. Y en ese sentido, pues nosotros a veces entramos a colaborar con cuestiones donde podemos hacerlo. Por ejemplo, la destrucción de cigarrillos. En Puerto Santo Tomás hay alrededor de 60 toneladas de cigarrillos que han sido decomisados durante muchos años y que están ocupando las bodegas de SAC. Entonces, en cierta forma, parte de la colaboración público-privada es apoyar a las instituciones en desfogar estos nudos que por cuestiones administrativas y a veces no por falta de voluntad, se tiene una problemática para poder actuar. Cuestiones tan simples como a veces no hay una grúa para poder movilizar un vehículo de incautados del punto X a la aduana más cercana, que la ley dice que el aforo debe hacerse en la aduana más cercana dentro de SAC. En otro contexto, también se hace referencia a que las autoridades intentan fomentar una cultura de legalidad, por lo que han implementado proyectos importantes dentro del sistema educativo. El kit lúdico en valores que hemos desarrollado, esto se hizo con el apoyo de expertos pedagogos que agarraron la currícula nacional base como referencia y el objetivo es que jugando el niño aprenda principios y valores y aunque no está tan sugerido el tema del contrabando porque eso no lo trabajamos en este kit, que sí hayan ciertas inhibisores del consumo de ilegales, digamos, en términos generales. Nosotros creemos que si el niño lo introyecta a temprana edad, pues obviamente el resto de su vida va a pasar sin meterse en problemas. Y estos son dos kits, uno que está creado para primero a tercero primaria, que son juegos muy básicos, memorias, un libro de cuentos y juegos de mesa, en donde el maestro, aquí nuestro objetivo es formar al maestro para que sea capaz de, en tiempos libres o en espacios que a veces se generan en las escuelas en donde no tienen actividad, pues utilice el kit para poder hacer esta transmisión de valores.